Que Dios envió a su Hijo, no para condenarnos, sino para que a través de Él alcanzáramos salvación. Cuando le invitamos a Él a entrar en nuestras vidas y en nuestros corazones, la historia completa de su amor se revela en nosotros. Los profetas anunciaron, hace tiempo atrás, que el Mesías en pañales llenará. Nacido de una virgen, el Hijo del gran Dios, Emmanuel, el tierno y niño rey. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. El Rey nació, el Rey nació, así fue que la Navidad llegó. ¿Cómo este mundo podrá entender que ese niño morirá en sus propias manos en una cruz? Ya sola no estaré, pues Él nació en mi corazón, desde la primera Navidad. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. Pues el Rey nació, pues el Rey nació, y el Rey nació, así fue que la Navidad llegó. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, en Belén cuando el Rey nació, en Belén cuando el Rey nació, en Belén cuando el Rey nació. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción. La Navidad llegó, y un eco se escuchó, en Belén cuando el Rey nació, ángeles cantaron tierna canción.